¿Mientras tanto voy haciendo el micro? ¿Hola? ¿Hola? Empiezo mientras tanto. Somos el equipo de No Barres Joven y para nuestra presentación necesito aquí que suba el personal assistant, por favor. Personal assistant. ¿Quiénes somos? Somos Néstor, el personal assistant, Ana, Subit, Mari Carmen, Esti, Magnolia, Laura, Alicia y yo soy Ana. También somos todos los amigos que han pasado por la mesa estos días. Somos justo el equipo que podría realizar este laboratorio bibliotecático. Somos el Dream Team de No Barres. ¿Cuál es el reto que se lanzó? Un reto un poco largo. La creación de un modelo participativo para rediseñar los espacios destinados a jóvenes en dos bibliotecas del distrito de No Barres, con la idea que sea extensible a todas las bibliotecas públicas para que mejore los servicios destinados al público joven en la biblioteca. Fácil y se entiende mucho, ¿eh? ¿Qué hemos hecho? Uno. Uno. Hemos pensado, hemos pensado, ¿qué es una zona joven? ¿Quiénes son los jóvenes? ¿Los tenemos en cuenta? ¿Los queremos tener en cuenta? Dos. Hemos sufrido muchas crisis por las visitas que hemos tenido. Laia, Arancha, Cecilia, Daniel, Inma, mediadores, mentores, colaboradores, arquitectos, filósofos, en definitiva amigos. Nos han generado crisis muy fuertes que nos han sacudido. ¿Qué es la participación? Yo, Joao, estaba por ti. ¿Es necesaria para el proceso de diseño? ¿Los jóvenes quieren aislarse? ¿Ser joven es una edad o una actitud? ¿Le estamos dando demasiadas vueltas a cosas que otros ya han pensado? Tres. Pero hemos vivido momentos muy álgidos. Cuando vimos claro los pasos imprescindibles para empezar y para seguir. Cuando nos dimos cuenta que no tenemos que hacerlo todo nosotros. Hay expertos y tampoco tenemos que hacerlo si no nos vemos capaces de hacerlo. Cuando descubrimos que lo que realmente queremos ser son hashtag bibliotecas que escuchan. Cuando descubrimos las experiencias de los colaboradores, los mentores, de los amigos que nos han ayudado a avanzar. Y sobre todo cuando Sabina nos rediseñó el logo del prototipo. Sabina fue la aportación joven y decidió que no le gustaba nuestro logo y lo mejoró junto con nosotros. ¿Cuál es el resultado? ¿Os acordáis cuál era el reto y lo largo que era? El resultado es sencillamente, que no es sencillo, un prototipo de creación de una joven con, hay de una zona con y para jóvenes. Ahora nos toca materializar todo lo que hemos hablado, hemos pensado y hemos reflexionado en grupo. En lo que es para nosotros los pasos imprescindibles, no hemos llegado a un prototipado de que tiene que ser una zona joven en una biblioteca. Porque cada comunidad y cada entorno y cada contexto son muy diferentes. Pero sí que hemos llegado a qué son los pasos que tiene que dar un equipo bibliotecario cuando decide que tiene que echar en falta una zona joven en su biblioteca. Y lo primero que hay que hacer es análisis y reflexión. Es obvio, ha salido en todas las presentaciones y si tú no reflexionas por qué no van tus jóvenes a la biblioteca, qué les estás dando y qué estadísticas tienes de uso si solamente van a estudiar, quizá tienes que replantearte si no van a la biblioteca a hacer otras cosas, es que no les estás ofreciendo nada que les pueda interesar. Con lo cual hay que preguntarse si estás preparado para hacer cosas increíbles, es decir, si tú haces una pregunta abierta y te están dando respuestas, tienes que ser coherente también con lo que luego puedas llevar a cabo no en la biblioteca. Por supuesto, si no dispones de los recursos necesarios, quizá no tienes que emprender esta tarea, porque solo con la voluntad de quiero que los jóvenes vengan a la biblioteca no es suficiente. Y muy importante, y esto ha salido en varias personas del equipo, tienes que tener los apoyos necesarios para iniciar esta aventura. Es decir, que no sea la voluntad del técnico o de dirección o de dos personas, sino que sea una alianza muy importante de todo el personal, de la comunidad y de los mediadores. Por lo cual, es necesario, como en todo proceso o cuando queremos poner un servicio en marcha, que siempre haya una planificación. ¿Y qué hemos detectado que necesitamos para llegar a una zona joven? Desde luego, formación de personal, no estamos formados ni como mediadores culturales, ni como mediadores juveniles, ni como educadores sociales para salir a la calle y atraer a los jóvenes, ni en la cultura juvenil que ellos están consumiendo. Hay una parte muy importante que es nuestro hashtag, que es Bibliotecas que escuchan. Si nos cerramos, no es que no entren los jóvenes, no entra nadie, eso es obvio también. Y toda la escucha que podemos realizar se tiene que plasmar en un plan de acción, no lo podemos dejar libre volando. Por lo cual, en la detección de la formación de personal, es muy importante que nosotros sepamos por dónde van los canales juveniles, en cultura, en psicología y en lo que les motiva en la vida, cómo consumen su ocio. Si no sabemos esto, no hay empatía y posiblemente mejor que no crees el espacio joven, porque te vas a gastar dinero, esfuerzo y personal y no van a ir. Es muy importante que sepas que es un proceso participativo, pero no tenemos que ser especialistas en procesos participativos, porque hemos visto varios casos como el de Cornellá o el de Coruña, y no sé si me dejó algún otro, que todo lo que ha sido captación de información lo han hecho empresas externas, y entonces el resultado no tiene nada que ver si el equipo bibliotecario se pone a buscar información sobre lo que le gustan a los jóvenes, y desde luego necesitamos una formación en la gestión del cambio. En los equipos bibliotecarios hay gente que esto ya se lo ha creído hace años, pero con que una persona se lo crea no es suficiente para avanzar. Entonces, creemos necesario que todo el equipo bibliotecario sepa dónde está el presente a medio y corto plazo de lo que es una biblioteca del siglo XXI, porque si no estamos en sintonía con el equipo, no funciona el proyecto. Y luego, también hablando en desayunos, comidas, las sinergias con otras bibliotecas que están en el mismo proceso y contexto, es importantísimo, porque hemos visto que New Barries está en una zona, en un contexto, con unos jóvenes en la marginalidad, podemos decir, o con un contexto de inmigración, y en mi caso, por ejemplo, también hay mucha India gitana, Coruña también está en un barrio que podemos decir barrio desfavorecido, entonces tenemos que aprovechar lo que ponga en marcha Coruña, lo que yo pueda pensar y poner en marcha, y lo que ha puesto ya en marcha New Barries, más bien con la gamificación, y compartir todo este potencial, y hemos dicho, ¿por qué no hacer un laboratorio bibliotecario virtual para seguir trabajando después de que nos vayamos de aquí de Madrid? En lo que es esta actitud tan importante de las bibliotecas que escuchan, es necesario que tengamos un mapeo de perfiles e intereses, y esta es la parte que en otros lugares lo han hecho empresas externas y ha dado tan buen resultado. Yo, honestamente, mi equipo ni yo estamos preparados para hacer un estudio de mapeo. Hay que observar, escuchar y generar diálogo, importantísimo. Hay que aprovechar las antenas informativas que ya existen en los servicios de juventud, que hacen un feedback con el centro educativo y llevan información, pero también nos traen mucha información relevante de los jóvenes. Desde luego, hay que estar muy conexionados con los centros educativos, que no es más que decir que hay que tener conexión con la comunidad. Hay que saber dónde están los lugares de ocio y tiempo libre de los jóvenes, dónde se reúnen y qué es lo que les motiva en el entorno y en la comunidad. Y, por supuesto, si hay mediadores, educadores sociales, como es en nuestro caso, o mediadores juveniles en el entorno, hay que dialogar con ellos. En cuanto al plan de acción, todos los canales que hemos dicho de recogida de información sobre intereses, perfiles y lugares de ocio y tiempo libre, es necesario que todo esto, incorporar los intereses de los jóvenes en el plan de acción. Es la consecución lógica del proyecto. No podemos solamente escuchar y decir, pues, qué guay que te guste el rap, o qué guay que te guste el skate, sino cómo incorporo yo la cultura juvenil en mi gestión bibliotecaria. Y este segundo apartado yo creo que es muy importante, y es también gestionar el cambio en las bibliotecas. Tenemos que estar dispuestos. O sea, la palabra es muy bonita, ¿no? Es la participación, implementar una cultura participativa en el plan de acción. Pero no todo el mundo está preparado para que un joven te diga, tienes que comprar esto, esto y esto porque nos gusta la pandi, ¿no? Entonces, si te pones en este proceso, tienes que ser muy coherente con el feedback que te están dando los jóvenes. Hemos detectado también estos cuatro aspectos en los que la cultura participativa de los jóvenes puede actuar, que son en formar la colección, en espacios, en la marca logo o marca o logo, y en los servicios y actividades. Digo algo antes de pasar de marca. Aquí se han dado como dos estrategias diferentes. En algunos casos, por ejemplo, como es el caso de las bibliotecas municipales de Huesca, casi hemos empezado por el final que hemos creado la marca Biblio Joven y es una marca que es muy potente y que hemos empezado a lanzar para que sea el paraguas de todo lo que se hace con jóvenes, ya sea con centros educativos, con asociaciones, todo lleva la marca Biblio Joven. Y en otros casos el proceso puede ser al revés. Tú tienes una actividad de enganche que puedes reunir a los jóvenes, como ha sido el caso de Neubarris, y a través de la gamificación generar unas expectativas y unos espacios de encuentro y a partir de allí trabajar con los jóvenes lo que puede ser el diseño de marca, que ellos piensen cómo se quieren llamar, el logo, etc. En cuanto a la colección, y esto ya son ejemplos prácticos que alguna biblioteca puede plantearse, y que ya se está haciendo, esto tampoco es innovación, esto es un día a día que puede pasar en la biblioteca, que con los jóvenes se puede ir a una librería a seleccionar los documentos para la compra, para la sección juvenil, para cómic, lo que sea, pero vas con ellos y ellos eligen. Y también tienes que estar abierto a lo que elijan. No puedes decir, no, no, que eso es basura, no lo puedes elegir. Bueno, es basura para ti, pero me tienes que respetar porque me has invitado a seleccionar. Ahí voy a la coherencia, que lo que para nosotros es basura ahora, como decíamos, es que nosotros leíamos el superpop y lo leíamos todo, y ahora lo vemos y es una basura. Pues es lo mismo, tenemos que dejar lo que para nosotros es o no es, y si no, insisto, no hay que entrar en lo que es la cultura juvenil. Y por otro lado, que esto se está haciendo ya en algunas bibliotecas, hay un rincón de recomendados que son los jóvenes los encargados de cambiar esa estantería. O sea, yo me he leído esto, yo te lo recomiendo. Entonces, se recomiendan entre jóvenes. No es el bibliotecario o bibliotecaria la que renueva esa estantería de recomendados. Son dos ejemplos muy sencillos de cómo se puede participar en la colección. En cuanto a actividades y servicios, desde luego si ya tienes un grupo estable de jóvenes con los que trabajar, puedes con ellos programar las actividades. Desde luego te van a dar mucha más información de qué tipo de actividades se pueden programar que lo que tú puedes imaginar, porque no estás en el imaginario de una mente joven. El segundo punto, que es jóvenes que enseñan, esto también forma parte de la cultura participativa, y es que los jóvenes y los pequeños también, yo por ejemplo tengo unas obsesiones que dejen de ser consumidores pasivos de la cultura, que ellos darles oportunidades de agentes activos, que cuenten cuentos en la biblioteca a los jóvenes, como en nuestro caso que vienen los institutos a contar cuentos a los pequeños de los colegios de proximidad. Entonces, los jóvenes tienen mucho que enseñar, otros enseñan Scratch a los más pequeños, pero lo que decíamos antes del proyecto que sabes hacer, tenemos que utilizar ese potencial y tenemos que empoderarlos, que es una palabra que sale mucho. Igual que el diseño conjunto de una normativa del servicio, como ha sido el servicio de gamificación en la biblioteca de Neubarris, que ellos han puesto normas de a qué juego se tiene que jugar, si tiene que ser multijugador o no. Es muy importante que ellos formen parte de esa normativa, porque es un proceso inclusivo para los jóvenes. Y por último, podemos experimentar, pero tenemos que tener muy claros los límites, de dejarles un servicio autogestionado solo por los jóvenes. Puede ser, a lo mejor si los formamos en un taller impresora 3D, pues ellos autogestionar ese servicio. Pero esto yo creo que hay que hacerlo con mucha cautela, porque hay que formarlos previamente para que ellos puedan autogestionar. En cuanto a espacios, desde luego es muy importante que ellos también hagan sus propuestas de decoración, de distribución del espacio. Y aquí en Neubarris también iban un poquito más allá que por qué no hacer talleres de diseño de, por ejemplo, de banquetas para luego imprimirlas en una impresora 3D, o con madera, en un taller de madera. En fin, aquí ya la imaginación se puede disparar. A modo de conclusión, y yo creo que esta palabra es muy potente, que es la de transformar, ha salido ya. Transformar no es actuar. Y el que esporádicamente programa dos, tres actividades al año para jóvenes, no está transformando nada. Está justificando que hace algo para jóvenes. Transformar es algo más, es ir mucho más allá. Entonces, nuestra conclusión es que no hay transformación si no hay voluntad de cambio. Porque transformar son espacios, son procesos y son metodologías. Y esto se está hablando mucho en educación y tenemos también que traspasar ahora mismo el ámbito educativo a las bibliotecas. No hay transformación si no hay un equipo motivado. Que esté yo muy motivada, que soy muy, muy vamos a hacer cosas. Pero si mi equipo no está motivado, me retiro. No hay transformación sin actitud de una escucha activa. Todo el rato con las orejas abiertas. Y mucho más. No hay transformación sin recursos económicos. Y esto es una verdad como un templo. Es decir, queremos hacer muchas cosas en la biblioteca, pero no tenemos el dinero para hacerlas. Y las hacemos de cualquier manera. Pues lo mismo. No. Vamos a parar. O vamos a conseguir financiación. O vamos a apuntarnos a un Erasmus Plus. O vamos a hacer lo que sea para conseguir el dinero. o convencer al político de turno o a la directora o quien sea. Pero para hacer las cosas cutres, personalmente el equipo de trabajo piensa que es mejor no hacer. Porque si tú les estás creando una expectativa a los jóvenes de ven a la zona joven que se suba y no sé qué, pues vaya mierda. Con un parchís y una oca. Pues no me mola. Es mejor que no generemos esa frustración que queramos hacer cosas por hacer. Por supuesto, somos muy conscientes, todos los que trabajamos en el remedio bibliotecario, que no sabemos de todo. Y también es hora de convencer a nuestros departamentos para que inviertan dinero en, por ejemplo, mapeo de intereses y perfiles. Aquí hemos visto ejemplos que han sido empresas externas las que lo han hecho. Claro, hay que buscar al profesional que sabe de hacer un focus group o de hacer entrevistas individuales al ciudadano, etcétera, etcétera. Yo personalmente no sé salir a la calle y buscar a los grupos de interés. Claro que conozco a los jóvenes, pero yo sé trabajar la cultura participativa. No tengo ni idea. También necesitamos personas como Inma que diseñen espacios. Ayer salió en la cena que no necesitamos solo a arquitectos o arquitectas, que necesitamos a interioristas. Porque una cosa es cómo distribuyo el espacio, pero otra cosa es cómo lo decoro. Entonces, ayer salió una necesidad de un nuevo perfil en los equipos de bibliotecas, que era el decorador de interiores. Y, por supuesto, necesitamos gente que esté muy, muy, muy cerca de la cultura juvenil. Yo tengo un hijo adolescente, pero no es ni siquiera, ¿no? Porque tú intuyes cosas, pero es una parte tan pequeña de lo que es la cultura juvenil, porque uno puede hacer rock, pero es que el otro está con el flamenco a tope. Es decir, es muy variado los jóvenes y creemos que hay un solo perfil de jóvenes y hay infinitos. Por supuesto, si nosotros hacemos todo lo que estamos diciendo, generamos confianza con los jóvenes. Yo creo que esto es lo más importante. Si tú generas una confianza, tú vas a volver al espacio joven. Pero eso se trabaja sin prisa, yo creo que sin prisa, despacio y haciendo las cosas bien. Y las dos últimas, propiciar canales de participación juvenil. Yo creo que ya ha salido en la intervención. Y es muy importante que si nosotros ya hemos montado una zona joven o un proyecto joven, que tengamos un buen plan de comunicación. Si no llegamos a los jóvenes, si no sabemos comunicar nuestra idea, el proyecto posiblemente fracase. Muchas gracias. Y estos son los hashtags en la biblioteca. Gracias. 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 Gracias.